... Muy buenas tardes familia, bienvenidos a vuestra casa... ...Canal Sur Televisión y esto es Cometelo... ...hoy con un ingrediente muy especial, conocido por todos... ...hablamos del condimento más antiguo... ...por el hombre, no es otro que la sal... ...presente en todas las cocinas del mundo... ...da igual el país, da igual la cultura gastronómica... ...la sal forma parte inseparable... ...de toda la gastronomía mundial... ...nosotros vamos a preparar hoy, un plato de aquí... ...vamos a hacer una presa a la sal con patatas arrugadas... ...concretamente una presa ibérica... ...un truco muy sencillo, usando la sal... ...para mantener toda la jugosidad de esta carne... ...y si queréis saber de dónde viene esta maravillosa sal... ...nos tenemos que ir, nada más y nada menos... ...que al bendín, dentro de Baena, Córdoba. El municipio de Baena, situado en la provincia de Córdoba... ...alberga un conjunto de salinas que por sus valores naturales... ...históricos y su potencial económico... ...constituyen uno de los elementos singulares... ...del territorio y patrimonio local y regional... ...gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos... ...se ha puesto en marcha la puesta en valor... ...y el aprovechamiento integral de sal salinas... ...y de sal de manantial... ...con el objeto de recuperar un patrimonio material e inmaterial... ...de carácter único y singular... ...esta empresa cosecha, produce y comercializa... ...de forma artesana diferentes tipos de sal comestible... ...tales como la sal virgen, la flor de sal y el polvo de sal... ...cada manantial de la salina... ...tiene una combinación de minerales... ...que otorgan propiedades y características únicas... ...a la sal cosechada... ...lo salado, se matiza con sabores metálicos de elementos de traza... ...y sales térreas de diferentes tipos de margas, arcillas y yesos... ...si la tierra y el agua hacen de la sal muera... ...el sustrato base de la sal y la salina... ...el sol, el aire y los maestros salineros... ...crean los procesos de cristalización y cosecha propia... ...con diferentes tamaños y formas de grano... ...textura, composición y sabor de sal... ...la sal, es un condimento mágico que potencia y crea sabores únicos... ...y acompaña nuestra dieta desde nuestros orígenes... ...que rico, por favor, tiene que estar ese tomate... ...me voy a ir de viaje al Caribe, me voy de viaje a... ...habéis estado en Baena, conocéis albendín... ...albendín ya sabéis, pedanía de Baena... ...estamos hablando de provincia de Córdoba... ...tenemos unos destinos muy bonitos en nuestra tierra... ...que hay que conocerlo, nosotros hoy vamos a conocerlo... ...a través de un producto tan maravilloso... ...mirar, mirar, mirar, uy, uy... ...ahora mismo como he tirado sal, arriba y fuera superstición... ...familia, sal, mirar que pinta, ingredientes y empezamos. Sal, presa ibérica, patatas de guarnición, romero, tomillo, ajo, guindilla cayena, comino molido, pimentón dulce, huevo, rebanada de pan y tomate y pimiento rojo asados. Pitas, 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 vamos, vamos gallinitas... ...que no, no voy a tirar la sal, ¿cómo la voy a tirar? Si la sala ha sido y es un tesoro... ...fijaros que la palabra salario viene de que se pagaba con sal... ...fijaros si era importante... ...porque al fin y al cabo estábamos hablando de la época en la que no había electricidad... ...pero no porque no existe electricidad... ...imaginaros, en la Edad Media no había electricidad... ...por una cosa muy fácil, porque en las casas no había enchufe... ...si hubiera habido enchufe habría electricidad... ...pero como no tenían donde enchufar las lámparas, pues no había electricidad... ...entonces como no tenían nevera, la única forma de conservar... ...o de las pocas formas que había de conservar... ...era a través de la sal... ...secando el alimento, extrayéndole la humedad... ...¿por qué se conserva? ...pues, haceros una idea... ...los bichitos malos, los microorganismos que van haciendo que el alimento... ...quede en condiciones no aptas para el consumo... ...se desarrollan lo ideal, en medios con cierta humedad... ...por eso sale el moho, por eso salen ese tipo de cosas... ...si con la sal extraemos esa humedad... ...al fin y al cabo le estamos diciendo a esos bichitos malos... ...aquí no vives, vete a casa del vecino... ...entonces es una forma de conservación... ...bueno, vamos a empezar... ...hemos visto un ingrediente, un tomate y un pimiento asado... ...horno a 175 grados durante 45, entre 35 y 45 minutos... ...un poquito de aceite de oliva por encima y sal... ...es lo que tenemos ahí... ...y vamos a empezar, mirad... ...vamos a hacer algo diferente con la sal... ...vamos a hacer una carne a la sal... ...una presa, una presa ibérica... ...necesitamos... ...vamos a sacar las claras... ...para que... ...vamos a darle cierta humedad... ...por ejemplo, cuando hacemos una dorada a la sal... ...es común... ...pues echarle unas gotas de agua por encima... ...con esas gotas conseguimos que la sal... ...después forme... ...una especie de costra... ...y esa costra... ...primero... ...va a hacer... ...que haga mejor el efecto de horno... ...que no se le escape nada de calor... ...y después también a la hora de quitar la sal... ...pues es más fácil... ...porque se forman como pequeños bloques... ...pues nosotros... ...vamos a hacer algo diferente... ...y esto hace años que no lo hago... ...me acuerdo que lo hacía hace mucho tiempo... ...y es poner claras... ...mezclar la sal con claras... ...y esto lo hacía... ...estoy hablando a lo mejor... ...me ha caído... ...sí, me ha caído uno... ...ahora lo quitamos... ...estamos hablando aproximadamente... ...pues ahora... ...quince años... ...sí, calculo que quince años... ...capote, que no me he puesto capote... ...vámonos, ole... ...y saltito y capote... ...y empezamos... ...y saltitos que no me sale... ...igual no me sale bien la receta... ...quitamos... ...me ha caído ahí una cascara al final... ...pues decía... ...que lo que hacíamos era... ...una dorada a la sal... ...pero poníamos la sal primero en un molde... ...que tenía... ...la forma de un pescado... ...poníamos la dorada... ...y entonces pues le damos la vuelta... ...y con la clara conseguíamos... ...que quedara perfecta... ...que quedara con la forma del pescado... ...y se llevaba a mostrarle a la mesa al cliente... ...la dorada... ...con una costra de sal... ...con forma de pescado, ahora precioso... ...bueno... ...vamos a montar... ...ligeramente las claras... ...hasta que cojan color blanco... ...simplemente... ...no hace falta que estén montadas a punto de nieve... ...no, no vamos a hacer un merengue... ...queremos darle humedad... ...en cuanto se pongan blanquitas... ...un poquito ya está, eh... ...no, insisto, no hay que montarla... ...que tengan cierta de oxígeno... ...cuando nosotros montamos... ...lo que estamos metiendo ahora mismo... ...bueno, aire... ...al fin y al cabo, no oxígeno... ...estamos metiendo aire dentro... ...por eso se usa la varilla... ...por eso se esponja... ...se hace esponjoso porque tiene aire... ...si veis ya va cambiando de color... ...ahí está... ...pues así... ...suficiente... ...¿veis... ...está ligeramente montado, es suficiente... ...vamos a poner... ...aproximadamente... ...un kilo de sal... ...echamos... ...ahí está... ...aproximadamente, eh... ...no pasa nada si... ...si echáis un poco más... ...o si echáis un poco menos... ...mezclamos... ...temos así... ...y le estamos dando humedad a la sal... ...ya veréis... ...un poquito más todavía nos va a admitir... ...nos va a admitir aquí la sal... ...ahí está... ...hemos dicho que es el condimento... ...más antiguo... ...pero también el más usado por el hombre... ...también en la actualidad... ...ahora mismo... ...es que lo decíamos antes... ...no hay cocina en el mundo... ...en la que no haya sal... ...habrá diferentes tipos de sal... ...los japoneses por ejemplo... ...usan una que se llama gomacho... ...gomacho... ...que es... ...la sal mezclada con... ...sésamo molido... ...es una sal que usan mucho... ...pues después... ...los... ...por ejemplo... ...yo he trabajado con... ...los judíos... ...usan la sal kosher... ...la kosher salt... ...cada uno usa su sal... ...pero está presente en todas las cocinas... ...estamos ahí... ...venga pues ahora sí... ...tenemos preparada la sal... ...con esa costra que va a formar... ...con la clara... ...y empezamos... ...muy fácil... ...cubrimos la base... ...de una fuente... ...un poco eh... ...no hace falta poner mucho en la base... ...aquí... ...extendemos... ...vamos a poner... ...presa ibérica... ...la presa ibérica... ...la parte de arriba... ...de la cinta del lomo... ...la cabeza del lomo... ...tiene como una bola... ...que es la presa... ...tiene mucha grasa infiltrada... ...como si fuera mármol... ...y cada cerdo tiene dos presas... ...como esta... ...entonces... ...con una... ...mirad lo que voy a decir... ...con una... ...tenemos suficiente para la receta... ...no le vamos a quitar... ...no le vamos a quitar... ...toda la grasa... ...quitamos un poco... ...pues decía... ...con una vamos a tener suficiente... ...para esta receta... ...que vamos a servirla caliente... ...vamos a hacer después unas papas arrugadas... ...vamos a hacer un mojo picón auténtico... ...pero... ...cuando se enfría... ...porque se puede tomar caliente... ...que es como la vamos a comer... ...pero cuando se enfría... ...sirve como una carne mechada... ...entonces... ...yo os aconsejo... ...que por eso... ...aunque para la receta de hoy... ...solo vamos a necesitar una... ...hacemos las dos... ...porque la que nos sobra... ...la usamos cortadita... ...como un embutido... ...como si fuera... ...lo que hemos dicho... ...carne mechada... ...y ya tenemos también... ...pues ahí... ...una elaboración hecha... ...es una pena... ...ya que nos estamos poniendo en la cocina... ...que vamos a ensuciar... ...una fuente... ...pues aprovechamos... ...y matamos dos pájaros de un tiro... ...y ya tenemos un aperitivo exquisito... ...y además hecho por nosotros... ...quitamos un poco... ...yo no quito mucha grasa... ...cada uno ya... ...esto no te va a salir... ...perfecto... ...ni mejor ni peor... ...si os gusta con poca grasa... ...se la quitáis... ...yo le quito solo un poco... ...ponemos ahí... ...no llevamos nada de sal... ...vamos a poner... ...romero... ...vamos a aromatizar la carne directamente... ...aquí... ...aquí y aquí... ...y ponemos tomillo... ...ahí... ...cubrimos... ...y ahora lo que le ponemos... ...le vamos a poner encima... ...es el resto de la sal... ...tengo el horno precalentado... ...a 200 grados centígrados... ...vámonos... ...y entonces con la mano... ...que para eso somos cocineros... ...y nos la hemos lavado... ...cubrimos... ...ponemos ahí encima... ...y vamos repartiendo sobre las dos... ...mira, mira... ...ya tiene buena cara... ...ya, ya tiene buena cara... ...ya no... ...ahora... ...si lo dejáramos fuera... ...estaríamos curando la carne... ...estaremos secándola... ...que es un poco el proceso... ...que se hace con el jamón ibérico... ...ahí estamos... ...¿quién... ...de verdad... ...los que estáis en casa... ...que levante la mano... ...quién se esperaba... ...que íbamos a encontrar... ...en esta zona andalucía... ...en Baina y vamos a encontrar... ...sal... ...¿no?... ...te esperas que sal... ...la vas a encontrar... ...pues lo normal... ...o bueno dices tú... ...bueno pues... ...la encontramos en la costa... ...bueno alguna sal mineral... ...que pueda haber por ahí... ...en Granada... ...pero... ...tú no te esperas... ...que en una tierra... ...por excelencia de olivarera... ...tuviera sal... ...bueno... ...pues no es que tuviera sal... ...es que según me cuentan... ...la sal está... ...evidentemente... ...estamos hablando... ...mucho antes que el aceite... ...mucho antes que la aceituna... ...pues mirad... ...vamos entre todo... ...a poner cada cosa en su sitio... ...ea... ...listo... ...si veis... ...apretamos para que se forme... ...esa costra... ...¿qué va a pasar ahora?... ...cuando le dé el calor... ...la clara de huevo con el calor... ...¿qué hace?... ...se cuaja... ...al fin y al cabo... ...como si hiciéramos un revuelto... ...pues se va a ir cuajando... ...y vamos a obtener... ...esa costra de sal... ...200 grados... ...y la medida... ...de tiempo... ...mirad que fácil... ...por cada aproximadamente... ...hablamos... ...unos 25 minutos... ...por cada kilo... ...de carne... ...en este caso... ...como están separadas... ...pues eso... ...tenemos un kilo... ...separado en dos... ...pues unos 25 minutos... ...esa es la medida más o menos... ...que la carne... ...imaginaros... ...es una pieza solo de un kilo... ...pues la tenéis que dejar un poquito más... ...unos 35 minutos o por ahí... ...pero... ...siempre... ...la ventaja que tenemos... ...que la presa... ...una vez que está curada... ...si queréis... ...se puede quedar un poco jugosa... ...hay otros que les gusta muy hecha... ...como queráis... ...que os queréis curar en salud... ...le dejáis un poquito más tiempo de la cuenta... ...y de esa forma... ...limpiamos tabla... ...porque vamos a ponernos a las papas arrugadas... ...que son... ...súper, súper, súper sencillas... ...el secreto de las papas arrugadas... ...es... ...uno... ...una buena patata... ...y dos... ...sal... ...no tiene más historia que después... ...el procedimiento... ...que vamos a utilizar para elaborar... ...elaborarlas... ...uy... ...que palabra más complicada... ...a priori... ...elaborarlas... ...vale... ...venga... ...a priori... ...que me he dicho la palabra... ...no... ...suelto unas palabritas amador... ...que se ve que... ...que se leía las... ...las preguntas del Tetris... ...ja... ...que te has creído... ...no miras... ...quién... ...yo era el típico que decía... ...el Tetris... ...vamos a ver... ...eh... ...la capital de no sé dónde... ...y la contestaba seguro... ...veía la respuesta... ...pero yo la contestaba como... ...ahí lo tenéis... ...que la sé... ...el Tetris... ...el Trivial... ...el Trivial... ...el Trivial... ...por Dios... ...bueno... ...vámonos... ...que me ponga a hablar del Trivial... ...pues mira... ...precisamente... ...el Trivial... ...fue donde aprendí yo... ...que la sé... ...el condimento más usado del mundo... ...de verdad... ...vamos a poner, mirad... ...las patatas... ...cacerola... ...las ponemos aquí... ...las voy a lavar... ...bien con agua... ...las tenemos ya lavadas... ...pero yo le voy a dar un agüita más... ...un poquito... ...quitamos... ...ahí está... ...epa... ...y cubrimos con agua... ...no pasa nada si se... ...ponéis más agua de la cuenta... ...para nada... ...porque después... ...vamos a escurrirla... ...el exceso de agua... ...lo vamos a quitar... ...cubrimos, cubrimos... ...ahí... ...una vez que hemos cubierto... ...vámonos al fuego... ...vamos a poner nuestras patatas... ...fuego fuerte... ...vamos a dar que se cuestan... ...pero no solas... ...aquí viene lo bueno... ...cogemos sal... ...sin miedo... ...aproximadamente medio kilo... ...para un kilo de patatas... ...pues medio kilo de sal... ...ahí... ...que quede bien y eso... ...lo ponemos ahí... ...mezclamos... ...sin miedo eh... ...la sal... ...no pasa nada... ...porque en cuanto el agua... ...empieza a hervir... ...la sal se va a quedar diluida... ...completamente en el agua... ...ponemos ahí... ...mezclamos un poco... ...veis ya la sal va desapareciendo... ...mezclamos, mezclamos... ...la patata está dura... ...aguanta bien... ...y ahora sí... ...cogemos... ...tapamos... ...fuego fuerte... ...hasta que la patata esté cocida... ...primera parte... ...es... ...esta es la primera parte... ...de las patatas arrugas... ...la segunda... ...hacemos el repaso... ...y os la cuento... ...montar dos claras de huevo... ...hasta que adquieran un color blanco... ...y mezclar con un kilo de sal... ...extender un poco en una fuente de horno... ...disponer la presa ibérica encima... ...con ramas de romero y tomillo... ...y cubrir con el resto de la sal... ...llevar al horno precalentado a 200 grados... ...durante 25 a 30 minutos... ...en una cacerola... ...lavar bien las patatas... ...cubrir con agua fría... ...añadir lo que nos quede de sal... ...tapar... ...y dejar cocer a fuego fuerte... ...hasta que estén cocidas. Hola Enrique... ...permíteme que te presente... ...esta pequeña iniciativa de recuperación... ...de puesta en valor... ...de uno de los elementos singulares... ...del territorio andaluz... ...estamos tratando de... ...de sacar a flote... ...esa sal... ...tradicional... ...de Campiña... ...que ha estado acompañando... ...pues la cocina tradicional... ...y ahora... ...la alta cocina. Esta de Badofreno... ...esta salina que estamos ahora... ...pues esta tiene 24 grados... ...luego hay otras salinas... ...menos grados... ...unas tienen 16... ...otras tienen 18... ...ya distintas... ...las salinas son muy buenas... ...creo que tienen unas... ...unas características estupendas... ...tanto para salazón... ...como para uso doméstico. Las salinas de interior... ...aparte del patrimonio cultural... ...y etnográfico que albergan... ...pues tienen un potencial ambiental... ...también muy importante... ...plantas que están bastante adaptadas... ...a un medio salino... ...y después pues toda la bifauna... ...asociada a este ecosistema. Totalmente cierto... ...es curioso porque... ...un tomate por ejemplo... ...que tiene tanta fama... ...como el tomate raf... ...es un tomate... ...que se ha adaptado... ...y sobrevive... ...a tierras con un alto... ...digamos porcentaje de sal... ...por eso el tomate raf... ...prácticamente no hay que ponerle sal... ...ya viene con su propia sal... ...que le ha dado la naturaleza... ...los alimentos al fin y al cabo... ...la sal es algo natural... ...está en la tierra antes que el hombre... ...con eso os lo digo todo... ...entonces... ...la naturaleza se va adaptando a la sal... ...como producto natural que es... ...hemos pelado el pimiento... ...le vamos quitando... ...en la medida de lo posible... ...las semillas... ...pero es importante... ...no sumergirlo en agua... ...muchas veces... ...por querer quitar la semilla rápido... ...lo metemos en agua... ...y vais a ver... ...si lo hacéis... ...que el agua al final... ...tiene color... ...ese color... ...es sabor... ...que se ha ido del pimiento en el agua... ...entonces... ...no lo pongáis en agua... ...quitamos aquí... ...pelamos bien el tomate... ...que hemos asado... ...veis aquí hay una semilla... ...bueno pues no pasa nada... ...además lo vamos a triturar después... ...un momentito me la hago las manos... ...le voy a quitar el tallo... ...y fuera... ...y ya tenemos esto preparado... ...para empezar a hacer el mojo... ...un mojo picón... ...diferente... ...que ya veréis que es fácil... ...a los que os guste el mojo... ...yo creo que... ...váis a disfrutar... ...quitamos el tallo... ...venga, vente aquí... ...ya lo hago en el plato... ...porque si cae jugo... ...pues lo aprovechamos... ...todas... ...las semillas del tomate... ...las vamos a aprovechar... ...no tiramos nada... ...venga, esto fuera... ...y vámonos... ...necesitamos... ...trabajar el mojo al fuego... ...como hemos hecho... ...y también al horno... ...si en casa... ...por alguna razón... ...vamos a ver esta... ...si por alguna razón... ...no tuvierais horno... ...pues tanto el pimiento... ...lo podéis cortar... ...el tomate lo cortáis... ...y un poco lo hacéis... ...en una sartén... ...pero si podéis... ...el horno le da un toque mucho más bueno... ...pues empezamos... ...que sartén caliente... ...y aceite de oliva virgen extra... ...Olo Estepa auténtico... ...oro líquido... ...4300 familias olivareras... ...producen... ...uno de los aceites de oliva virgen extra... ...más galardonados del mundo... ...aquí... ...solo se cocina con... ...Olo Estepa... ...el mejor virgen extra... ...que yo sepa... ...y en ese aceite precisamente... ...añadimos ya... ...dos dientes de ajo... ...no está caliente... ...está cogiendo temperatura... ...añadimos... ...una rebanada generosa de pan... ...si veis... ...y tenemos preparada la guindilla... ...la guindilla no la ponemos todavía... ...si la pusiéramos ahora mismo... ...se nos quemaría... ...y entonces la guindilla... ...daría un cierto tono amargo... ...vamos a esperar a que esté un poco dorado... ...tanto el pan... ...como los ajos... ...y en ese momento... ...ya añadimos la guindilla... ...las patatas como veis... ...se están cociendo... ...no abro... ...están ahora mismo... ...todas dentro de un agua... ...con mucha sal... ...y la estamos cociendo... ...no os preocupéis... ...no van a quedar salas... ...las papas arrugadas... ...después le vamos a hacer ese truco... ...para que no nos queden salas... ...ponemos ahí... ...vamos a preparar una jarra para triturar... ...porque al fin y al cabo... ...el mojo ya sabéis... ...que lo vamos a triturar... ...con todos los ingredientes que tenemos ahí... ...preparamos esto... ...y algo importante... ...mirar en las cocinas... ...si vamos a usar la batidora... ...pero todavía no la vamos a usar... ...no la enchufamos todavía... ...sin enchufar... ...nunca enchuféis... ...y la dejéis encima de la encimera... ...porque... ...de verdad... ...los accidentes ocurren así... ...uno llega de repente... ...pues si no te enchufas seguro... ...que nadie se corta... ...le damos... ...vamos a ver qué tal... ...a ver... ...Pito Pito Gorgorito... ...tú misma... ...que me gusta... ...es que esta parece... ...hace tiempo ¿no? ...como es... ...vámonos para allá... ...vámonos para allá... ...vámonos para allá... ...y ahora para adelante... ...la piragua... ...vámonos... ...ya... ...ya estamos aquí otra vez... ...es que así hago tiempo... ...y se dora el ajo y el pan... ...vámonos... ...damos la vuelta... ...a ver... ...vente por aquí que se vea... ...se está empezando a dorar... ...perfecto... ...mira... ...lo vamos a dorar un poco más... ...el pan siempre ya sabéis... ...mirad... ...todo lo que hay aquí en la sartén... ...lo vamos a echar en la batidora... ...incluido el aceite... ...significa que no os preocupéis... ...si el pan... ...hace el efecto magdalena en el café... ...y absorbe todo el aceite... ...porque después todo va a ir... ...a la misma jarra... ...lo ponemos ahí... ...ahí... ...venga... ...ya se están los ajitos dorando... ...el tema del ajo... ...mirad... ...si vais a poner el ajo crudo... ...en el mojo... ...entonces os recomiendo un diente de ajo... ...o medio... ...es suficiente... ...porque queda así no muy fuerte... ...y se repite mucho... ...con este pequeño golpe... ...el ajo cocinado... ...no se repite para nada... ...comparado con el ajo crudo... ...nos comemos un ajo de un guiso... ...y somos capaces de comernos tres ajos... ...que no hay problema... ...tres ajos crudos no lo comemos... ...y... ...echa corre Manuel... ...vámonos... ...ahora sí... ...ya se está dorando... ...y ahora... ...es el momento en el que si queremos... ...echamos la guindilla... ...la he hecho entera... ...tened cuidado... ...siempre que toquemos guindilla... ...recordad lo que habéis tocado guindilla... ...por llevaros las manos a los ojos... ...siempre pasa muchas veces... ...estáis y pican los ojos... ...y es que... ...hemos tocado... ...a lo mejor hace media hora... ...hemos tocado guindilla... ...entonces tened cuidado... ...el pan... ...ya está dorado... ...ahí... ...voy a quitar el pan... ...no voy a quitar... ...bueno no... ...mira voy a terminar todo... ...aquí están todos los ingredientes ya... ...lo vamos a terminar todo... ...si es muy rápido... ...cogemos... ...mirad... ...vamos a poner pimentón... ...pongo el pimentón... ...pimentón le podéis poner picante... ...para que no se nos queme... ...le añadimos vinagre... ...un chorreón de vinagre... ...generoso como veis... ...ya tenemos ahí el aceite y el vinagre... ...vaya que me ha dado todo el vinagre... ...ponemos... ...un pelín de comino... ...una cucharada... ...ahí está... ...y si queréis... ...bueno la sal se la vamos a poner después... ...cuando trituremos... ...listo... ...veis fácil... ...sencillo... ...tenemos esos ingredientes... ...lo echamos todo aquí... ...con cuidado... ...todo dentro... ...yo por ejemplo en casa muchas veces cuando lo hago... ...os confieso que yo si le pongo un poquito de pimentón picante... ...porque a mí me gusta que esté muy picante... ...si no estáis acostumbrados al pique... ...vamos a aprovechar... ...si no estáis acostumbrados al pique... ...con esa guindilla es suficiente... ...incluso... ...ponerle media... ...porque puede resultar bastante picante... ...ponemos ahí... ...esto... ...fuera... ...mira cómo quema... ...encima del plato por si acaso... ...para que no queme... ...no vaya a quemar... ...ponemos ahí... ...quitando cacharritos... ...y nos cogemos... ...pimiento... ...y el tomate... ...porque he hecho el tomate arriba... ...porque ahora cuando entre la batidora... ...al encontrar el tomate... ...va a ser... ...mucho más fácil de trabajarlo... ...va a sacarle el jugo al tomate... ...y con ese jugo... ...se va a extender... ...hacia el pan que tenemos abajo... ...ahora sí... ...enchufo... ...y trituramos... ...le vamos a poner su sal... ...por supuesto... ...que hemos dicho ahora... ...hacemos así... ...y el pan... ...para adentro... ...mojo... ...casero cien por cien... ...eh... ...le voy a poner sal... ...antes de seguir... ...para que se quede bien integrada... ...con todos los ingredientes... ...ahí está... ...y pimienta ya... ...si le queréis poner ya... ...pues no veas... ...salimos de aquí... ...cantando como mariachi... ...vámonos... ...pues esto... ...no tiene más historia... ...triturar bien... ...vais a ver... ...que va a ir cogiendo... ...un color uniforme... ...no lo coléis... ...nada, nada... ...no paséis por colador... ...mirad, ya va cogiendo... ...el color mojo picón... ...ya habéis visto... ...fácil, sencillo... ...y totalmente casero... ...y nada... ...en un minuto... ...os enseño... ...cómo se terminan... ...las patatas arrugadas... ...y seguramente... ...la atacamos a la presa... ...que la tenemos en el horno... ...un minuto... ...y estamos de vuelta... ...familia... ...mojo picón... ...sin colar... ...solo bien triturado... ...como veis... ...queda cremoso... ...y queda... ...palabrita... 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 ...que queda... ...pa coger un bollo de pan... ...y da... ...vamos, da buena cuenta... ...lo único es recordar el picante... ...que este queda picantito... ...que le hemos puesto... ...una guindilla entera... ...ahí está... ...que queréis que no quede muy picante... ...pues no le ponga guindilla... ...y le ponéis si acaso... ...un poquito... ...de pimentón picante... ...y es suficiente... ...el mojo ahí... ...vamos a sacar la carne... ...que ya lleva 25 minutos... ...y además la suerte que tenemos... ...es que esta receta... ...ahora mismo por ejemplo... ...apartamos la carne... ...mirad... ...la apartamos... ...y sigue cociéndose... ...entonces ten eso presente... ...aunque esté fuera del horno... ...la sal ha trabajado... ...como si fuera un pequeño horno... ...dentro de la fuente... ...con cuidado de no quemarnos... ...vámonos para allá... ...ahora lo cierro... ...vamos a ponerlo aquí... ...que no quiero quemarme... ...ahí está... ...esto fuera... ...apagamos... ...lo dejamos reposar... ...nada... ...un minutito... ...que va a ser el tiempo... ...de irnos a esta gran pantalla... ...que tenemos... ...que es una ventana abierta... ...ya sabéis a todos vosotros... ...nos escribís al mail... ...cometelo arroba rtva.es... ...y todo lo relacionado... ...con la gastronomía... ...siempre será bienvenido... ...foto que nos ha enviado... ...fijaros que cosa más curiosa... ...sabéis lo que es la granada... ...una granada, el fruto... ...pues... ...una granada cuatrilliza... ...la primera vez en mi vida... ...que lo he visto... ...y mirad... ...cuatro granadas juntas... ...de verdad... ...granada cuatrilliza... ...que nos envía Joaquín Moya Barroso... ...de la Vega de Granada... ...hablamos de Granada... ...pues de la Vega de Granada... ...gracias, de verdad... ...gracias por compartir... ...con todos nosotros... ...y también... ...mandamos saludos... ...a Javier Martelo... ...que tiene cuatro años... ...casi para cinco... ...y que nos ve... ...desde Espartinas... ...en la provincia de Sevilla... ...pues listo... ...saludos para todos... ...las papas... ...vamos a tocarlas ahora mismo... ...a ver si están cocidas... ...que yo creo que sí... ...cogemos por ejemplo una... ...he cogido yo creo que... ...la cuchara más grande que tenía... ...para sacar la papa... ...pinchamos... ...buah... ...esto está ya pero divino... ...pues vamos a terminar... ...las patatas a la sal... ...mirad lo que vamos a hacer... ...nos vamos... ...nos venimos por aquí... ...con la propia tapadera... ...cuidado de no quemaros... ...sobre todo con el vapor... ...que va a salir eh... ...siempre tener eso presente... ...vamos dando, vamos dando... ...y le vamos dando... ...mucho cuidado... ...si en casa os cuesta trabajo... ...lo hacéis entre dos personas... ...si hace falta eh... ...y ya hemos quitado... ...el agua... ...mantenemos tapado... ...es importante eh... ...no destapéis... ...y ahora... ...ahí... ...cada... ...dos minutitos... ...hacemos así... ...y vamos moviendo... ...para que las patatas... ...se vayan... ...todas repartiendo bien... ...y la sal va llegando a todas... ...y se nos vayan arrugando... ...eso... ...son las patatas arrugadas... ...vamos a tenerlas... ...entre ocho y diez minutos... ...y lo que os decía... ...cada minutito... ...cada minuto y medio... ...dos minutos... ...meneamos... ...y ya está... ...patatas arrugadas... ...mojo picón... ...y la carne... ...me la voy a poner la tabla... ...para estar más cómodo... ...pero siempre... ...con una tablita abajo eh... ...que si no las tablas... ...se estropean... ...y la voy a abrir... ...vamos a abrirla rápido... ...a ver... ...plato... ...plato... ...vámonos... ...le damos aquí... ...pues venga... ...mirad... ...como hemos puesto clara... ...mirad que... ...que bloque... ...damos aquí... ...con la parte de atrás del cuchillo eh... ...no me melléis los cuchillos por favor... ...que me da mucho coraje... ...ponemos aquí... ...mira, mira, mira... ...lo que os decía... ...mira lo que hemos conseguido con la clara... ...costra de sal... ...fuera... ...vamos a apartarla... ...le quitaremos toda la sal... ...y si os parece... ...nada... ...hacemos el repaso... ...cortamos la carne... ...y veis la pinta que va a tener esto por dentro... ...que barbaridad... ...como huele... ...comenzar a dorar con un chorrito de aceite... ...los dientes de ajo... ...y una rebanada gruesa de pan... ...cuando cojan color... ...añadir la cayena... ...una cucharadita de pimentón dulce... ...un chorrito de vinagre... ...y media cucharadita de comino... ...dejar hervir un poco... ...y batir en una jarra... ...junto con el tomate y el pimiento... ...asados y pelados... ...y una pizca de sal... ...escurrir las patatas cocidas... ...sin destapar del todo la cacerola... ...apagar el fuego... ...y dejarlas nuevamente tapadas... ...moverlas cada dos, tres minutos... ...sin destapar... ...la sal en el proceso de elaboración del queso... ...es fundamental... ...porque le da dureza a la corteza... ...le da sabor... ...y además tiene unas propiedades minerales... ...que enriquecen el queso... ...y es un buen complemento... ...en su justa medida, claro está... ...es un conservante imprescindible... ...que ha estado toda la vida... ...pues lo utilizamos en los huesos... ...en los jamones... ...en la panceta... ...hay salchichón que solamente se utiliza... ...de sal y pimienta... ...es un producto imprescindible... ...a la hora de la fabricación del pan... ...en primer lugar le da... ...más textura... ...color... ...sobre todo color al pan... ...pero si no fuera por la sal... ...el pan tendría menos duración... ...del proyecto Gabela de Sal... ...te invitamos a que pruebes... ...nuestro producto... ...sal de la campiña cordobesa... ...sal virgen... ...natural... ...sin conservantes... ...ni antiapermasante... ...y... ...nuestras joyas... ...que son las... ...cristales de sal... ...de flor de sal... ...que rico... ...un cristal de sal... ...por favor... ...pues... ...no hay que irse... ...no hay que irse a Inglaterra... ...no hay que irse a Maldon... ...tenemos aquí... ...muy buenas en esta tierra... ...eh... ...he dicho muy buenas... ...mejores todavía... ...mejor que buenas... ...mirad la carne... ...recordáis lo que os dije al principio ¿no?... ...si vais a hacer en casa... ...para cuatro personas... ...una presa... ...la hacéis para... ...cocinarla así... ...la otra la dejáis como embutido... ...yo lo iba a hacer... ...pero mis compañeros me han dicho... ...no, córtala toda... ...córtala toda... ...bueno pues yo la corto toda... ...no cuesta absolutamente nada... ...vamos a hacer... ...¿qué pinta tiene?... ...bueno, bueno, bueno... ...por favor... ...con cuidado... ...hacemos una especie... ...si queréis... ...de abanico... ...vamos poniendo... ...y recordar... ...que no le pongo nada, nada, nada... ...porque podéis pensar... ...algo... ...no... ...porque lleva el mojo picón... ...lleva el mojo picón... ...en la salsa... ...le podéis poner si acaso... ...si queréis... ...esta que ha quedado grande... ...esta es la que se corta en taquito... ...se deja ahí... ...llega... ...después... ...me dicen en las redes sociales... ...que no te cuido... ...vamos... ...mirad... ...destapamos... ...y ahora mismo... ...al destapar... ...vamos a ir dándole... ...y las patatas ya... ...se van secando... ...y al secarse... ...váis a ver cómo... ...mirad... ...esta es la que mejor se ve... ...empezáis a ver cómo... ...se empiezan a arrugar... ...esas son las papas arrugadas... ...nosotros vamos a poner... ...por ejemplo... ...¿veis... ...mira, mira cómo se va secando... ...os la pongo aquí en la pizarra... ...para que lo veáis... ...en cuanto la sacamos... ...se le va... ...con el calor que tiene... ...la humedad se le va secando... ...y empiezan a tener... ...estas papas... ...una pinta por favor... ...venga voy a poner... ...una más... ...vamos a poner bien de verdad... ...ya está... ...así no van a ser muchas... ...y el resto... ...con cuidado... ...la vamos sacando... ...y tenemos una guarnición... ...ya habéis visto... ...sencilla... ...que no tiene de verdad... ...mirad lo que lleva eh... ...agua... ...sal... ...y patata... ...que la queréis hacer con patata grande... ...pues se puede hacer también... ...lo único es el tiempo de cocción... ...tarda más tiempo... ...a más grande la patata... ...pues mayor tiempo tiene que estar cociendo... ...pero ya está... ...podéis poner agua sin problema... ...porque la que sobra... ...ya habéis visto que la escurrimos... ...esto fuera... ...vamos a poner... ...un pelín de aceite de oliva... ...ponemos así solo... ...por encima de la carne... ...no le pongáis nada de sal... ...porque... ...al hacerse a la sal... ...la carne... ...solo toma la que necesita... ...la exacta... ...y de esa forma... ...está en su punto... ...esto nos lo llevamos para allá... ...ponemos aquí... ...y ahora vamos a terminar... ...el plato... ...que le vamos a poner el mojo picón... ...no estaría bien... ...mira, mira, mira, mira... ...por favor... ...insisto... ...mojo picante... ...eh... ...vamos a hacerlo fácil... ...un buen cucharón de mojo... ...ahí... ...y si queréis... ...le hacemos una línea... ...que a mí me gusta de vez cuando... ...hacer un poquito de picasso... ...ahí está... ...que nos gusta a los cocineros... ...hacer... ...raja... ...esas cosas... ...que nos gusta firmar los platos... ...mojo picón... ...y plato... ...terminado por supuesto... ...no hace falta que lo digas... ...ponemos más mojo picón... ...porque estas patatas nos van a pedir... ...nos van a pedir tela... ...ahí... ...a ver... ...ponemos un verdecito... ...que le da color... ...aquí encima justo del mojo picón... ...familia... ...receta de hoy... ...ya habéis visto... ...sencilla y fácil... ...una carne como es la presa... ...hecha la sal... ...las patatas hechas con sal... ...y un mojo picón... ...sencilla receta que vale... ...para el verano, para el invierno... ...para el otoño, para el espacio... ...para el universo... ...y para todos los planetas del mundo... ...bueno... ...vamos a acabar... ...pero... ...no puedo acabar sin recordaros... ...que si os gusta de verdad la gastronomía... ...tenéis un libro... ...que es una auténtica joya... ...entre otras cosas... ...porque salgo yo en la portada... ...y eso ya... ...dice mucho... ...Andalucía para comerse... ...la tradición evolucionada... ...recetas andaluzas... ...con ingredientes andaluces... ...y todos los platos... ...todas las recetas... ...con sus fotos... ...y bien explicado... ...bien explicado... ...no lo he explicado yo... ...faltaría más... ...nos vemos el próximo día... ...de verdad... ...es un placer estar... ...todas las tardes con vosotros... ...que seáis... ...muy felices... ...cuanto más mejor...